Y finalmente llegó el día donde Amber Heard se presentó ante la prensa ¿Para hacer qué? Bueno, para seguir mintiendo, ¿para qué va a hacer? Aló, ¿qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito Sey, esto es Del Carajo TV Y sí, estoy saliendo ya casi del resfriado, tengo todavía una cara de cansancio Entre que hicimos todo el juicio, después me enfermé, necesito... Ya mismo estar en Las Bahamas Ah, pero hubo un problema con Las Bahamas, se me había vencido el pasaporte Se me venció en un par de días, así que tengo un turno pasado mañana Para sacar el pasaporte, hago el express, así que sí, igual me voy pronto Pero tres, cuatro días más tarde de lo que me iba a ir, me voy Pero bueno, cosas que pasan, ¿qué va a hacer? Lo importante, hemos dicho hace tiempo ya en Twitter Que esto iba a pasar lo que está pasando ahora mismo Ya que es la saga de prensa de Amber Heard ¿Por qué? Primero vamos a revelar un poco o adentrarnos en por qué Amber está saliendo A medios de comunicación a seguir deteriorando su imagen Sí, pareciera que está haciendo eso ¿Por qué? Y segundo, nos vamos a meter en la entrevista Que en realidad se estrena entera este viernes próximo Pero ya sacaron, publicaron una parte de 10 minutos Así que hay un montón de data ahí Como bien les dije hace un tiempito atrás Cuando el juicio acababa de terminar Amber se disponía a dar un montón de entrevistas Estaba preparándose para salir a hacer prensa ¿Pero cómo vas a hacer prensa después de todo lo que pasó? ¿Qué tenés en la cabeza para salir a dar la cara después de la vergüenza pública que pasaste en ese juicio? Bueno, la explicación es muy simple Algunos podrían considerarlo como un manotazo de ahogado para tratar de limpiar su imagen Pero la realidad es que simplemente Amber Heard lo que está haciendo es tratar de lucrar un poco Tratar de facturar un poco de dinero ¿Por qué? Es muy simple Imaginate que vos sos actriz, por ejemplo, actor Te mandás la cagada de tu vida Y nunca más te van a contratar de actor O por lo menos de acá a no sé cuántos años ¿Qué vas a querer hacer? Agarrar dinero como puedas Para después guardarte en la cueva y desaparecer Bueno, ¿cuál es la forma de hacer dinero para Amber? Venderla exclusiva a algún medio como este O dar un montón de entrevistas, ¿no? Bueno, Amber va a dar unas cuantas entrevistas ¿Por qué no? Sacar un libro Va a hacer un montón de cosas random de estas Para poder, bueno, facturar un poco Y agarrar el dinero y guardárselo O pagarle al señor Johnny del blog que le debe Cuestión que en este caso fue entrevistada en Today de NBC ¿Y qué pasó? Bueno, como ya les dije lanzaron 10 minutos de la entrevista La subieron a las redes, la mostraron en la televisión ¿Y qué hay en estos 10 minutos? Un montón de data suculenta Así que vamos a repasar todo lo que hablaron Obviamente el viernes vamos a hacer un video completo con todo lo que se hable Pero la data de hoy está muy suculenta Así que ya vamos a entrar en todo esto Pero tengan en cuenta un detalle Que mayormente esto no se los puedo mostrar como el juicio Les voy a contar lo que se dijo Porque los amigos de NBC Después si no me... Me borran el video El fragmento de la entrevista Comienza con la entrevistadora justamente Savannah Guthrie Preguntándole cómo se siente Ahora que pasó ya tanto tiempo De un juicio que a la vez Se esperó durante tanto tiempo, ¿no? Y básicamente la respuesta de Amber es Es muy surrealista y es difícil Esperé demasiado tiempo por esto Después le preguntaba si sostiene su testimonio Y las acusaciones contra Johnny Depp de abuso A lo que la señorita Amber dijo Claro, hasta el día que muera sostengo cada palabra de mi testimonio Con lo que ya sabemos que esto lo va a llevar hasta el fin del mundo Hasta el fin de los días Hombre no tiene ningún tipo de preocupación Por seguir con esta cosa que ya la puso donde la puso Imagínate y dice No, no Yo sostengo esto hasta que me quede calva Pero muy interesante Amber volvió a hablar de otra cosa que dijeron también sus abogados Dijo Creo que la mayor parte de este juicio se desarrolló en las redes sociales Creo que es el mejor ejemplo de un juicio volviéndose una burla Y el jurado no es inmune a eso A ver, tengamos en cuenta que lo que está diciendo es algo muy grave ¿Por qué? Porque está diciendo que el jurado tomó su decisión Basándose no en lo que pasó No en las pruebas No en lo que vivieron dentro, digamos, del juicio Sino en lo que vieron en las redes sociales O que por lo menos fueron bastante, digamos, afectados por lo que salía a las redes sociales Pero hay un detalle importantísimo Estaba terminantemente prohibido que todos los que formaban parte de este juicio Abogados, testigos, jurados, etc. Vieran o interactuaran con alguna cosa sobre el juicio Pero por fuera de la corte No podían hacer más nada Ni ver nada Ni que nada de lo de afuera interfiera con esto Por lo tanto Decir que el jurado tomó su decisión en base a cosas que vio por fuera Es un montón Está diciendo que se mandaron una cagada tremenda A esto habría que sumarle el dato no menor De que en internet pudimos ver el juicio completo Pudimos ver todo Pudimos oír todos los testimonios Pudimos ver todo Por lo tanto Guiarse por lo que hubo en internet Básicamente es guiarse por el total de lo que fue el juicio Así que 3, 4 memes que viera un jurado De ámbulo con cara rara O de alguien riéndose No cambia todo lo que todos vimos Que es mucho más tremendo Que los memes Luego la entrevistadora le preguntó de vuelta Dijo ¿Crees que el jurado lo vio? O sea que vio las redes sociales Que vio internet Y Amber dijo ¿Cómo podrían no haberlo visto? Incluso el jurado mejor intencionado Le habría sido imposible evitar todo esto Otra vez Esta mujer insiste en que el jurado Tomó su decisión basada en memes Lo cual es raro Como mínimo es raro Luego Amber dice Cada día pasaba por 1, 2, 3, 7 calles Leyendo carteles que decían Quemen a la bruja Muerte a Amber Cuando subí a testificar Vi la corte repleta de fans de Jack Sparrow Quienes eran vocales energizados Porque no te quiere nadie Porque no No sé, digo yo No sé Porque no te cree nadie No sé, digo yo Es como Está diciendo La gente lo quiere a Johnny Depp Qué horrible es eso para mí No ¿Sabés cuál es el problema? Que nadie te quiera ¿Qué te importa quién lo quiera a Johnny Depp? El problema es que nadie te quiera Porque nadie te cree Y porque finalmente se comprobó Que sos una mentirosa En referencia a los días de juicio con Johnny Depp Dijo Es la cosa más horrible y humillante que tuve que vivir Nunca me sentí más removida de mi propia humanidad Me sentí menos que humana Y déjame decirte una cosa Amberina Esto lo hiciste vos sola Esto lo hiciste sola Eso es lo mejor Lo hiciste sola Transformaste todo esto en un infierno Vos sola La entrevistadora le pregunta en un momento El día del veredicto ¿Tenías confianza? ¿Y qué responde Amber? Es una gran pregunta Deseo poder decirte que sí Quiero decirte que sí Pero no sería verdad Porque obviamente Amber no tenía ningún tipo de confianza En ganar este juicio Amber estaba segura De que había sido completamente destruida Y una de las frases más impactantes Quizás sea esta Aunque creas Que estoy mintiendo No podrías mirarme a los ojos Y decirme que en las redes sociales Hubo una representación justa del juicio ¿Por qué es tan interesante esta frase? Porque en las redes En internet En todo lo que tengo aquí frente a mí Se pudo ver entero el juicio Se pudo ver completo Eso no es una representación justa De lo que pasó En el juicio Amber querida Lo vimos entero Diablo señorita Luego hablaron del juicio Contra The Sun Y es importante recalcar esto El juicio de Johnny Depp Fue contra The Sun Porque Amber habla de ese juicio Como si fuera un juicio Entre ella y Johnny Depp Lo que dijo fue Hubo otro juicio Con las mismas cuestiones en medio Yo tenía más evidencia Hecho de otra manera El juicio no Manejado de otra forma Por un juez En lugar de un jurado Como diciendo ese juicio Perdió Johnny Depp Porque se hizo como se tenía que hacer No Te dejo un video por acá Te dejo un video por acá Comételo todo Comételo entero Diablo señorita Te lo pido por favor ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta Que la realidad a veces Es mucho más turbia De lo que creemos ¿Crees que quizás Johnny Depp tuvo simplemente Mejores abogados? Y Amber responde Digamos que sus abogados Hicieron un mejor trabajo Distrayendo al jurado De los hechos reales Eran Monos de circo Te 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 Y por eso el juicio dijo Ay Debe ser que Johnny es re bueno Y perdiste por eso Amber ¿No? Puede ser Puede ser Alguna gente siente asco Por todo esto Y no tiene simpatía Por ninguno de los dos ¿Comprendes esto Amber? Y ella responde Absolutamente No los culpo por ver esto Y como fue cubierto Y no pensar que son Dos caprichosos de Hollywood En su peor comportamiento Luego hablaron un poquito De la libertad de expresión Que es básicamente Lo que todo el tiempo Insiste Amber Que a ella No le han permitido Tener una expresión libre Que no han cumplido Con la primera enmienda Que justamente es eso Que una persona pueda Hablar libremente Pero claro Hay un pequeño detalle En palabras de Amber Lo que la gente no entiende Es que esto es mucho Más grande que eso No es solo por mi derecho A la libre expresión Y que responde la entrevistadora Pero la primera enmienda No protege mentiras Que difamen Y ese fue el punto del caso Bomba 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 Le ha tirado unas bombas En este fragmento A la entrevistadora Que es lo mismo Que decimos Oye Camil Vázquez Que crack Que crack Que crack Que crack que sos Me trabo Me pongo nervioso Si era un poco crack Y otro poco Era la verdad La verdad es la que hacía su trabajo En este caso Le dijo Che pero Difamar No es Poder hablar libremente Y acá Amber le responde No es solo La libertad de expresión Sino la libertad de expresar La verdad Al poder Y otra vez la entrevistadora Pero verdad Es la palabra ¿No? Y ese fue el tema Y Amber le responde Y eso es todo lo que hablé Y se lo dije Al poder Y pagué el precio Amber insiste Que le habló al poder Que estaba como Enfrentándose Al hombre blanco Súper poderoso Pero Johnny Depp Antes de este juicio Era una caca pinchada En un palo No era nada Ahora Volvió a hacer algo Amber está respaldada Por el poder Y estamos armando un video Que cuando lo veas Se te van a caer los calzones Y ojalá que estén limpios Porque No sé dónde vas No sé dónde ves mi video Comentame ya ¿Dónde ves mis videos? En el transporte público Vas así Se te van a caer los calzones En el transporte público Con el otro video Más vale que estén limpios Tus calzones Porque ese video Te voy a contar Todo lo que hay Detrás de Amber Toda la vuelta 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 A dónde llega Esta historia Porque hace mucho Que nos preguntamos Pero ¿Por qué? ¿Por qué? Tanto dinero Tanto apoyo Tanta cosa Tanto, tanto Bueno Hay algo Y te lo cuento en un video En breve Los abogados de Depp Dijeron Que tu testimonio Fue la performance De tu vida Porque estabas actuando ¿Qué dices De eso? Y acá les voy a mostrar El fragmentito Porque lo que dijo Amber Fue Glorioso Esto respondió Dice Amber Que Johnny Depp Convenció al mundo De que él tenía Tijeras en las manos Claro Yo cuando vi El joven manos de tijeras Dije Fua Qué loco ser un actor Con tijeras en las manos ¿No? Me convenció De que las tijeras Eran las verdaderas manos Del actor ¿No? Amber Es muy buena Es muy buena Es muy buena Para darnos memes Es como Sí Él convenció al mundo Que tenía tijeras en las manos Y en referencia A que hubiera actuado todo Dice Escuché testimonios Durante semanas de gente Diciendo que soy una actriz terrible Así que Me confunde Cómo puedo ser ambos No entendiste mal Podés ser una actriz Y una actriz terrible Y por eso perdiste el juicio También en parte Porque Nadie te creyó la mentira Imaginate que si hubieras sido Una gran actriz Y se creían un poco Lo que estabas diciendo El jurado Por ahí se inclinaba Para tu lado Pero es que fuiste Las dos cosas Podés ser Una mala actriz Y una persona que Actuó Todo su testimonio La performance de tu vida Significa La performance De una actriz de mierda ¿Sí? Es que no No te dijeron Que sos una gran actriz Entendiste mal El equipo de Deb Dice que tú eras la violenta Lo fuiste Y que responde Amber Nunca tuve que instigar La violencia Solo respondí a ella Cuando vivís En la violencia Se vuelve normal Y como testifique Te tenés que adaptar Pero Amber Dijiste que respondías Pero hay cintas Donde admitís Haberle pegado Que empezás la pelea Y acá recalculando Amber le dice Sé que mucho se dijo En esos audios Filtrados A internet editados Lo que escuchás En esos clips No es evidencia De lo que pasaba Es evidencia De una negociación Hola que tal Soy Amber Heard Y vengo a negociar ¿Cuántas veces Te puedo pegar? Johnny Pero como no escuchamos El audio completo No sabemos Si en realidad Antes Fue abducida por un ovni O alguna otra cosa Pasó Bueno La entrevistadora Luego le comenta Lo que tiene escrito En su papel Que son las frases De estos audios Johnny Depp le dice Tú comienzas Las peleas físicas A lo que Amber Le responde En el audio La empecé No puedo prometerte No volver a ponerme Física otra vez A lo que Amber Insiste una y otra vez En que no Bueno No es como parece La entrevistadora Entonces le dice Entiendo el contexto Pero me decís Que nunca iniciaste peleas Y en el audio Admitís haberlo hecho Y Amber le responde Marica yo Como testifique Cuando tu vida Esté en riesgo No solo Te vas a hacer cargo De cosas que no hiciste Pero cuando la situación Es abusiva No tenés La capacidad De ver La mujer le pregunta Por otro audio Donde se burla De Johnny Depp Diciéndole Dile al mundo Que yo Ay Johnny Depp Soy víctima De violencia doméstica A ver quién te cree Y Amber le responde 20 segundos de un clip O transcripciones No representan Las 2 o 3 horas De donde se tomaron Esos clips Claro es como ella dice siempre Yo le di un montón De trompadas A Johnny Depp Y digo que le di trompadas Y hice decenas De cosas horribles Pero porque no viste La película entera Es por eso Me estás tomando Como una persona Desagradable Porque no viste Todo lo que pasó Cosa que no pudo Demostrar de ninguna manera Ella Él dice que jamás te golpeó ¿Eso es una mentira? Sí Claro que lo es ¿Y qué de los testigos Que te vieron ser violenta? Vi de primera mano Como muchos Apoyan a quien les paga un sueldo Así que obviamente La entrevistadora le pregunta ¿Todos mintieron en la corte? Y la respuesta de Amber es No quiero nombrar a nadie Solo quiero hablar De lo que yo sentí Estando ahí Dice Johnny Depp Le pagaba A todos los que estuvieron ahí Y por eso Dijeron cualquier cosa Y le dice ¿Estás diciendo que dijeron cualquier cosa? No, no sé Yo me sentí muy mal ahí Esto es muy importante Porque entre otros Estaría diciendo que Johnny Depp Le pagó A los 4 policías De LAPD Que salieron ahí A testificar Y para finalizar Le pregunta a esta mujer O le dice Hablando con los abogados De Johnny Y preguntándoles Por qué querían haber ganado Me dijeron Porque ella nunca se hizo responsable De nada de lo que hizo A lo que Amber respondió Sí, sí, sí Hice y dije cosas terribles Durante mi relación Me manejé reconociblemente Tengo mucha pena Y hablé de eso Abiertamente Ya ni sabía la diferencia Entre el bien y el mal Y siempre sentiré Como que fui la mitad De esta relación Porque lo fui Y era feo Y podía ser Muy hermoso Fue muy muy tóxico Fuimos horrendos El uno con el otro Cometí muchos errores Pero siempre Dije la verdad Ahora resulta que Amber No, sí Yo siempre Sé que me equivoqué Pero el error de ella Es como No, yo me equivoqué Quedándome con ese señor Que me metió En una relación horrible Es como Yo me equivoqué Haciendo todo lo que hice Pero bueno Como bien dijimos Al inicio de este video Esta es la primera parte O son fragmentos En realidad sueltos De la entrevista completa Que por lo visto Según dijeron Va a ser de Como una hora Por lo menos el programa Quizás no dure una hora La entrevista 40 y pico de minutos Pero el programa dura Como una hora Así que vamos a ver Qué otras perlas Nos da esta mujer Y también un poco Qué visión tiene De la vida En el futuro Porque seguramente Le van a preguntar Un poco de eso Lo más importante ¿Cuál te pareció El dato revelador De todo esto Para vos? Comentame Por ahí No te olvides también De darle duro 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 Al botón de like Y lo más importante A vos te lo digo Sí A vos Necesito saber Si ya te suscribiste ¿Cómo que no te suscribiste? ¿Vos ves los videos Sin suscribirte? Muy mal Suscribite Tocá la campanita Ságueme en mis redes Te dejo otro video por ahí Soy Juanito 6 Esto es Del Carajo TV Nos vemos La próxima Paz